Ecuador tiene nuevo presidente. Luego de unas elecciones anticipadas, ganó Daniel Novoa. Muchos comentaristas están diciendo que triunfó la derecha, que fue derrotado el correísmo, que ha sido un duro golpe para el socialismo del siglo XXI. El expresidente Rafael Correa mantuvo silencio durante varias horas. Antes de saber el resultado oficial, decía que había que esperar que estén escrutadas todas las actas. De acuerdo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, hubo irregulares en 3% de las actas, lo cual no suma lo suficiente para cambiar la tendencia. Y es que Daniel Novoa gana con más del 52% frente a su rival, Luisa González, que obtuvo apenas el 47%. Luisa González, en binomio con Andrés Arauz, miembro del Grupo de Puebla, eran el binomio que representaba a Rafael Correa. Por primera vez en la historia del Ecuador, había paridad de género. Por la fuerza, por imposición, contra la voluntad del pueblo, tenían que sí o sí elegir un binomio que sean hombre y mujer. De todos los que se presentaron, los únicos que tuvieron una candidata mujer era justamente el socialismo del siglo XXI, por medio de Luisa González. Sin embargo, esto no ganó votos en la población femenina. Y ahora están reprochándolo de forma vehemente. Quien ha sido más vocal en esto ha sido el jurista correísta Augusto Tandazo, que culpó a las mujeres por la derrota de Luisa González. La mujer votó contra Luisa González, buena parte de las mujeres. Y se dio lo que yo anticipaba. La mujer creyó que estaba en competencia con Luisa González. Entonces, ¿cómo van a votar por una mujer? Peor si es madre soltera. Y peor si es guapa. Subliminalmente creen que le va a quitar el marido, posiblemente. Entonces, mujer no puede votar por mujer. Acusó que son envidiosas, que muchas no votaron por ella porque tenían miedo inconsciente que les quite el marido, porque es guapa, es madre soltera. Como si eso fuese atractivo a los hombres, cuando estadísticamente sucede lo contrario, porque es asumir la responsabilidad de un hijo ajeno. Y además, no se cumplió así en toda la población femenina. De forma satírica, destacó el portal La Posta, que Luisa perdió a nivel nacional, pero ganó en la población presidiaria. En la cárcel del Turi, al sur del país, ganó Luisa González entre las mujeres. De hecho, Daniel Novoa ni siquiera obtuvo votos femeninos. También hay que destacar la disparidad que hay a nivel de regiones. Ecuador tiene cuatro regiones. Insular, las Islas Galápagos, donde gana por amplia ventaja Daniel Novoa. La parte amazónica, donde está la selva, como su nombre le indica, amazónica. Sierra, que es la parte andina. Y Costa, como su nombre le indica, con salida al mar, salvo la provincia de los ríos. Cabe destacar cómo se vio a nivel demográfico la elección. En la sierra, la parte andina, Novoa arrasó. Y esto es un cambio de paradigma, sobre todo en la población indígena, pues fueron causantes mayoritariamente del triunfo de Novoa. En gran medida por tres motivos. Primero, el recuerdo de la represión cruel por parte del régimen de Rafael Correa. Asimismo, muestra que hay una voluntad de trabajar y no de depender del Estado, como lo ofrece el socialismo del siglo XXI. Recordemos que Luisa González nunca trabajó en el sector productivo. Jamás creó un empleo. Desde que salió de la universidad, siempre fue empleada pública. Y finalmente, es un golpe brutal a la dirigencia del indigenismo. Bueno, recordemos diferenciar indigenismo de indígena, así como pasa socialismo, sociedad, feminismo, feminidad, que son agrupaciones que dicen hablar en nombre de la población que representan, pero que en la práctica vemos que destruyen a esas poblaciones que dicen defender. Y eso se ve sobre todo en la dirigencia de la Confederación de Naciones Indígenas con AIE. Leonidas Issa anda en un auto de lujo, mientras que la mayoría de la población indígena sigue siendo pobre. En octubre del 2019, él protagonizó el estallido social, entre comillas, lo que fueron las brisas bolivarianas en nombre de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos se refirieron así a estas insurrecciones que empezaron en Ecuador, se extendieron hasta Colombia y Chile. Y al culminar este caos social que produjo más de 800 millones de dólares en pérdidas, y ni se diga cuántas vidas humanas, por causa de los choques con la policía y además los asesinatos durante los saqueos. Y ahora vemos que él, al terminar esta insurrección, lanzó un libro que se llama Estallido, y lo lanzó nada menos que en Washington, y concluye Comunismo Indoamericano o Barbarie. Y vemos en las urnas que la población indígena, ni lo uno ni lo otro, muy por el contrario, apostó por un modelo ajeno al que proponen sus líderes. De manera que además, el partido Pachacútic, que es el partido indigenista, tampoco tiene representación en el poder legislativo. En cambio, sí se entiende que hubo alianzas justamente para privilegiar a Novoa en el poder y en contra del correísmo. Incluso las dos provincias de la sierra que votaron a favor de Luisa en la primera vuelta electoral, esta vez no lo hicieron como es Azuay y Cañar. Cabe destacar que de esta zona es la vicepresidente de Novoa, Verónica Vádez de Cuenca, Azuay, incluso fue candidata a la alcaldía de Cuenca. Y ciertamente su presencia influyó positivamente para ganar esas zonas. Asimismo, la única provincia de la costa que no triunfa al socialismo del siglo XXI es el oro. Y es en esa provincia donde tienen mayoritariamente sus empresas la corporación. Novoa, sobre todo en la industria bananera. No es un dato menor que Novoa viene de la quinta fortuna más grande del Ecuador. Su padre fue varias veces candidato a la presidencia y finalmente lo va a lograr por medio de su hijo. Él tuvo un enfrentamiento muy fuerte con Rafael Correa cuando ambos eran rivales para la presidencia de la política. Y ahora veremos si es que finalmente tiene su venganza. Pues es la segunda vez consecutiva que es derrotado en las urnas. Y antes de eso, su primer vicepresidente Lenín Moreno se le voltea, lo traiciona. Y se evidenció tanto en esta elección como en la anterior que no eligió a sus mejores candidatos, los más preparados, los más capaces, sino a los más leales y obedientes, precisamente para no lograr una traición como la de Moreno. Y por eso es que el voto femenino no es que fue en contra de una mujer, sino que justamente buscaba liderazgo y no sumisión como la que le tenía Luisa a Correa. Así como en el 2019 las brisas bolivarianas soplaron para desestabilizar el gobierno de Moreno y en junio del 2022 usaron a las fuerzas indígenas en contra del aso, ¿podrán dar otro golpe esta vez? Ahora la población indígena ha dicho que no, que no están de acuerdo con este modelo y que ya no tienen suficiente poder e influencia a sus líderes como para someterlo. Por ahora hay un clima de esperanza en el Ecuador, de cambio, de futuro. No va a estar esperando un hijo en el vientre y que encima nacerá en el Palacio de Gobierno. La esposa de la primera dama, Lavinia Balbonese, una mujer de fe, ha transmitido esa imagen de familia, de la esperanza que trae una vida y ha sido muy simbólica en lo que será su presidencia y para su triunfo electoral. Lo mismo su madre con las brigadas médicas. La amenaza que se viene es si tendrán las herramientas para combatir el crimen organizado que acecha el país y no es un dato menor que el correísmo gana en las provincias tanto de la costa como de la selva amazónica donde hay crimen organizado y sobre todo donde se trafica droga. Es decir, así como ganaron en las prisiones, ganaron en las zonas calientes del crimen organizado. Pero el Ecuador trabajador habló a favor de un proyecto de empleo, de seguridad y sobre todo del fin del revanchismo propugnado por el socialismo. Pero el socialismo del siglo XXI sigue siendo mayoría en el poder legislativo. De manera que queda la duda cómo va a gobernar Novoa, si hará pactos, acuerdos o qué propone para poder avanzar en este año y medio que será su mandato para poder tener gobernanza. Para saber qué vendrá, síganos en Pan Am Post. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita.